Que volado hoy les voy a enseñar como hacer el round the world, quiere decir dar la vuelta al mundo asi en español asi que quiere decir el pie da la vuelta alrededor de la pelota no? es facil ustedes pueden hacerlo en dos tipos quiere decir cuando ustedes tienen la pelota en el pie solo asi y les dan la vuelta o ustedes lo hacen cuando estan haciendo los dominios no? y entonces cuando hacen dominios para hacerlo mas facil para ustedes quiere decir ustedes tocan la pelota aqui en este punto asi con el dedo grande no? que se ve asi que la pelota ya salta automaticamente para arriba y entonces ustedes dan la vuelta para mi es mas facil hacer la vuelta mas de fuera para dentro y no de dentro para afuera porque puedo levantar mas la pelota que diga el pie me sale mas facil ustedes tienen que hacerlo como ustedes quieran y tambien es mas dificil si lo hago sin los dominios quiere decir asi es mas dificil para mi no se asi que la otra cosa es cuando ustedes levantan la pelota tratan de tocarla en el punto mas abajo que ustedes puedan no aca arriba aca abajo porque si estan aca arriba ya no pueden subir mas el pie para dar la vuelta a la pelota no? asi que ustedes hacen los los dominios y entonces cuando estan aqui ustedes hacen el el around the world y ya eso es todo mas no tienen que saber tocanla abajo con el punto del pie dan la vuelta y tampoco no tiene que ser muy rapido Ya, eso es todo Si tienes preguntas, escríbelo abajo Y yo digo, Piscu va a venir hasta luego